A la calle abajo baja un rato, naciendo en el toco Se me pone haciendo en el toco, se me pone haciendo en el toco Cabellitos de las piernas con un carajo Aguaminudita caiza aumenta los canales 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 En la plaza de los noros, pampella de la torera. En la plaza de los noros, pampella de la torera. En la plaza de los noros, pampella de los noros, pampella de la torera. En la plaza de los noros, pampella de la torera. En la plaza de los noros, pampella de la torera.